Bueno, pues quiero empezar con esta frase que me gusta mucho de un periodista, de Emilio Pérez de Rozas, que dijo hace casi cinco años, hablaba de la reciente muerte de Ángel Nieto y él comentaba que Nieto era una farmacia de guardia, siempre estaba dispuesto a servir al que fuera, a echar una mano, a ayudar, porque eso es lo que somos los farmacéuticos, una farmacia de guardia permanente donde nuestra disposición a servir a los demás está siempre permanente. Entonces, bueno, pues me gusta que la sociedad tenga esa concepción de nosotros y bueno, aquí en un día lluvioso se ve una fotografía que hizo mi mujer, también farmacéutica, donde se ve la cruz verde que nunca se apaga, como hayamos conocido. Bueno, porque, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿a quién recurre el paciente? Cuando un paciente quiere tomar algo para alguna dolencia, alguna patología que tiene, recurre en primer lugar a una experiencia previa, a lo mejor recurre a amigos o familiares y por desgracia, como esta frase de mi amiga María José, el doctor Google, el paciente necesita, necesita información para ver quién recurre cuando le ocurre algo. Vale, entonces hace una toma de decisión y dice, bueno, pues voy a automedicarme, voy a recurrir al médico y también puede recurrir a nosotros a la farmacia. Entonces, tenemos una labor muy importante en cuanto a que ese paciente ha recurrido a nosotros, ha tomado la decisión de venir a la farmacia a ayudar, a que le ayudemos a esa dolencia que tiene, ¿no? Está esto fallando, a ver. Y claro, en cuanto a los trastornos menores, que son los que son de nuestra competencia, ¿quién mejor que el farmacéutico? Porque el farmacéutico, como profesional sanitario, tiene una alta capacidad para valorar, en primer lugar, los criterios de derivación, si hay que derivar al paciente a otro profesional, en el caso del médico, o no. Bueno, también, sí, tenemos unos síntomas de alarma para considerar un trastorno menor de salud, porque puede ser que no sea un trastorno menor, entonces ya no sería de nuestra competencia. Para eso es el farmacéutico el mejor profesional cualificado. Además, el farmacéutico puede hacer una cosa muy importante en las medidas higiénico-sanitarias, corregir hábitos inadecuados, dar pautas de estilo de vida saludable y además, en la parte de la farmacológica, hacer una elección individualizada del mejor tratamiento. Para esto tenemos un arma poderosísima en la farmacia, que es los productos fitoterapicos, la fitoterapia, que es por lo que estamos aquí. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué herramientas puede disponer el farmacéutico para ejercer esta labor de asesoramiento? Pues los protocolos. Los protocolos basados, unos protocolos bien realizados, basados en criterios científicos y técnicos, con consultas de biografía, donde se especifique claramente los criterios de liberación al médico, donde se valora el problema, donde se valora al paciente en una evaluación y donde tengamos unos criterios bien establecidos, hacen dar lugar a un consejo o una indicación farmacéutica en fitoterapia con toda la rigurosidad y la calidad que ese protocolo nos va a indicar. Para esto el farmacéutico es el mejor indicado. Bueno, desde hace un par de años, los vocales de fitoterapia de los diferentes colegios de España farmacéuticos hicimos unos protocolos de servicio de indicación farmacéutica, comandados por el consejo. Y bueno, como resultado de esa labor, hemos realizado nueve protocolos, que los tenéis aquí enumerados, como veis, síndromes menores, muy comunes y muy fáciles de que los consulten en la oficina de farmacia. Para hablar de todo esto, os dejo con dos compañeros, que son Josep y María José. Esta es la mesa de los tres pepes. Y bueno, pues, bueno, yo, la verdad es que, qué decir de ellos, son dos grandes figuras de la fitoterapia en España. Compañeros farmacéuticos. Josep es el vocal actual de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Barcelona, desde el 2016. Es miembro fundador de SEFID, la Sociedad Española de Fitoterapia, junto a María José también. Es doctor en farmacia. Ha sido hasta el 2020 profesor titular de la Universidad de Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona, Facultad de Farmacia. Y, además, también es profesor de un máster de fitoterapia en la actualidad. Y la querida María José Alonso es una farmacéutica de todos conocidos también, experta en fitoterapia. Es farmacéutica en la actualidad, farmacéutica comunitaria. Especialista en farmacia galénica industrial. Estudio fitoterapia en Montpellier y también miembro fundador de SEFID. Con lo cual, los dejo con estos dos gigantes para mí. Bueno, vamos a hacer un par de cosas dentro de esto. Antes de hablar de protocolos, decidimos que era interesante que hablamos un momentito de productos naturales. ¿Qué son los productos naturales? Porque la verdad es que, pasas o no pasas, sé. ¿Vale? ¿Qué son? Porque estamos muy cansaditos, y si pasamos por la feria veremos mucho natural, 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 ¿no? ¿Qué es natural? Bueno, pues tenemos maneras de cambiar esto. Porque tenemos una norma, que ahora repasaremos, que nos indica qué es un producto natural. Un producto natural es un compuesto químico producido por un organismo vivo en la naturaleza. Fácil, ¿no? En un amplio sentido, los productos naturales incluyen cualquier sustancia producida por la vida, cualquier tipo de sustancia. Otra definición más amplia es la de un compuesto orgánico aislado por la mano del hombre, que es producido por un proceso metabólico primario o secundario. La resina de los pinos podría ser uno. Las definiciones anteriores no contemplan elementos y sales minerales, que sin embargo, por supuesto, también son productos naturales. Por eso, pero para saber realmente si es un producto natural, lo que debemos es seguir una norma, una norma ISO, la norma 1657, que nos indica lo que nos dice la norma ISO. Un momento, siguiente, ahí, y gracias, ¿vale? ¿Qué dice esa norma? Hemos cogido solo tres frases, ¿no? Dice, los ingredientes alimentarios se considerarán naturales siempre que se ocupen los siguientes criterios técnicos. El material de origen consistirá en uno o más de los siguientes, plantas, algas, hongos, animales, microorganismos, depósitos minerales o agua del mar. Los combustibles fósiles no se utilizarán como fuente. Hay otra norma ISO que afecta a la cosmética y que también dice lo mismo. Los combustibles fósiles no son fuente de productos naturales. Los ingredientes alimentarios se obtenerán a partir de materias primas mediante procesamiento físico y o enzimático y o microbiológico. Por tanto, la norma nos limita cómo podemos obtenerlos, ¿vale? No se utilizará procesamiento enzimático o microbiológico para producir deliberadamente sustancias que no existen en la naturaleza. Esto es muy importante porque más de una sustancia que dice, no, producto de la fermentación, ¿vale? La fermentación, si es natural, muy bien, pero si es una fermentación que he provocado yo por otro mecanismo y no está en la naturaleza, no es natural. Aunque el ingrediente inicial sea el temacha, por utilizar un ejemplo, ¿vale? Se puede utilizar otros procesos siempre que los componentes que constituyen los ingredientes alimentarios no se alteren. Creo que es muy importante que nos quedemos con estos conceptos porque natural no lo es todo, ¿vale? Y finalmente, lo más importante de todo, ¿vale? Es que como los productos naturales no son medicamentos, no tendremos un prospecto informativo, no tendremos una información previa que nos asegure qué es el producto. Por tanto, tendremos que asesorarnos bien de nuestros proveedores, de nuestros socios de productos, para que tengamos una buena información y, por supuesto, formación. La labor del farmacéutico será clave para convertir un producto natural, cualquier producto, en adecuado, que sea seguro porque todo puede tener un problema de seguridad, ¿vale? Recordemos que son productos de autocuidado y, por tanto, el paciente tiene la decisión final y esto nos establece una función. Y solo para acabar, natural no es sinónimo de seguridad ni tampoco de eficacia, ¿vale? En el Consejo Ferroacéutico, el Consejo Ferroacéutico, el producto natural es lo que hace que el producto sea seguro y eficaz si tenemos información y formación. Por supuesto, un producto para ser seguro y eficaz tiene que tener calidad. Basta con estos mensajes, pasamos a la segunda parte, María José. ¿Te has olvidado...? Ahora te la paso. Ah, vale. Perdón. Es que te habías olvidado de pasar las diapositivas. Hazme el favor. Bueno, revés el botoncito. Hazme el favor. Pásamelas tú, porque si no, yo me armaré un taco. Vale. ¿Vale? ¿Te las pasas tú? Yo te voy dando. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues vamos a protocolos. Ponemos la de protocolos. Ya, perfecto. Bueno, pues ahora pasamos a la parte de protocolos. Y bueno, ¿por qué son necesarios los protocolos para dispensar un producto natural? Bueno, antes nos comentaba, Josep, es que la mayor parte de los productos naturales que tenemos en la farmacia, tenemos algunos que sí que son medicamento, que tienen el registro de medicamento tradicional a base de plantas, pero tenemos una gran mayoría de productos que además suelen ser combinaciones de distintos plantas o incluso plantas con otros productos naturales que los tenemos como complementos alimenticios. Y en ese caso, nos lo ha dicho muy bien Josep, tenemos que conocer muy bien el producto. Tenemos que conocer el producto, pero también tenemos que conocer y conocemos a nuestros pacientes. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia de otros canales? Porque productos naturales se venden en muchísimos canales. Ya hasta en los supermercados, hasta en el día tienen su renglón. Bien, pues tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a diferenciar siempre de otros canales es nuestro buen hacer farmacéutico, nuestra profesionalidad. ¿Y cómo trabajamos todos nosotros? Nosotros trabajamos precisamente con protocolos. Al trabajar con protocolos, los protocolos son necesarios porque nos ayudan muchísimo. Por un lado, son una garantía de buena práctica, de nuestra buena práctica. Pero además, utilizar un protocolo y utilizar un protocolo común en el que esté instruido todo el equipo de nuestra farmacia va a darnos un plus porque nos va a ayudar a poder tener todos la misma manera de atender al paciente, de implicarse en el manejo de la fitoterapia y de elegir de forma individualizada cuál va a ser el producto final, el complemento alimenticio o medicamento a base de plantas que va a estar más adecuado, más indicado para ese paciente teniendo en cuenta toda su globalidad, teniendo en cuenta quién es, qué síntomas le molestan, qué otras cosas puede tener para discernir si realmente el síntoma por el que ha venido a quejarse es un síntoma de lo que él cree que tiene o no. ¿Cuántas veces llega alguien, dame algo para la tos? Y le dices, vale, ¿qué tipo de tos? Bueno, ¿tienes algo más que tos? Y resulta que cuando rascas y haces una serie de preguntas, aquella persona tiene una bronquitis, no un simple resfriado. Lo hemos vivido todos en estos dos años de pandemia, todos los que creían que cada vez que tosían tenían COVID y todos los que al contrario, no, no, es que es un poco de resfriado y luego daban positivo en el test, ¿no? Bueno, pues los protocolos son necesarios porque son una garantía de buenas prácticas de atención al paciente, porque nos permiten detectar cuál es la verdadera necesidad del paciente a partir del síntoma y de las preguntas que haremos nosotros. Nos permiten detectar cuál es la causa o el origen de ese problema. También nos permiten discernir con una serie de preguntas si hay algún síntoma de alarma que nos indique que nuestro mejor consejo va a ser derivarla al médico. Y permite elegir de forma segura y de forma individualizada dentro de los productos que nosotros tenemos en la farmacia el mejor producto, el más eficaz y el más seguro para ese paciente, teniendo en cuenta las posibles contraindicaciones o incluso posibles interacciones que pueda tener con otros medicamentos o contraindicaciones incluso por estado fisiológico o por estado de salud. Una mujer embarazada, una persona que tiene un problema renal, una persona que tiene un problema hepático, ¿no? Y nos permitirá también establecer una serie de consejos de estilo de vida que pueden también ayudar al paciente. Y todo eso, cuando tenemos los protocolos en la mente, que ahora nos parecen tantos pasos, es automático. Es como cuando conoces muy bien un idioma y ya piensas en el otro idioma. Pues esto es lo mismo. Cuando tienes bien interiorizado el protocolo, ya no necesitas ir a la chuleta. Y entonces, para escenificarlo un poco, como el movimiento se demuestra andando, pues Giuseppe y yo hemos pensado que íbamos a hacer un teatrillo. Vamos a escenificar un caso práctico. Y en este caso práctico, a quien vamos a ver es a María. María, que se presenta en la farmacia solicitando algo natural para el dolor de las articulaciones. Nos dice, dame algo natural para el dolor. Y bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento? Ahora lo veremos escenificado. Pero primero identificaremos al usuario. Eso es necesario. ¿Cuántas veces se acercan a la farmacia? Dame algo para el dolor. ¿Qué te duele? No, no es para mí, es para mi suegra. O es para mi marido, o es para el niño. La razón de la consulta. Bueno, ¿solo tienes dolor? ¿Dónde tienes dolor? ¿Qué tipo de dolor tienes? Los criterios de derivación. Hacer las preguntas oportunas para ver si hay que derivar o no hay que derivar al médico. Si podemos dar nosotros consejo o no. Luego, tenemos que evaluar. Ver. Ya sabemos, no tenemos que derivar, pero tenemos que ver qué es lo que realmente le sucede. Y conociendo las plantas que tenemos y los productos que nosotros contamos, vamos a valorar, a evaluar cuál va a ser el producto más indicado para esa persona. Y luego, la actuación. La actuación, ¿qué pasa? Pues por dar aquellos consejos higiénicos sanitarios que le hagan falta. Muchas veces, una buena parte de los problemas vienen por mal estilo de vida. Y es bueno discernir, ver qué es lo que hacen mal y recordarles qué es lo que hay que hacer bien. Y luego, indicar el producto adecuado. Y algo muy importante después, registrar y evaluar. Decirle, ven, vuelve dentro de cinco días, de seis días y cuéntame cómo te ha ido. Muchas veces, porque nos permitirá evaluar cómo evoluciona en el problema. Si todo ha ido bien, miel sobrejuelas. Pero si no ha ido bien, que no se entretenga. Recordemos entonces nuestra derivación al médico. Y ahora sí, ahora ya empezamos. ¿De acuerdo? Muy bien, nos sentamos, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. De hecho, la que tiene ya práctica todavía constante en la oficina de farmacia es Mare José. Y yo hace ya un cierto tiempo. Pero aquí tengo de chuleta el protocolo. Y después de todos los años que has pasado, las chuletas sirven para que todo el equipo también pueda actuar de la misma manera. Para que todos nos podamos formar en una misma manera de funcionar. Y también, si alguna pregunta no he hecho yo, que tengo falta, pues alguien puede levantar la mano y decirme, Josep, te has dejado de preguntar tal cosa. ¿Vale? Tanto empezamos. María entra en la farmacia y me dice... Hola, Josep, dame algo para el dolor. Para el dolor, ¿no? La primera pregunta es, vamos a ver, ¿para ti, María, o para alguien de casa? Para mí, para mí. Esta vez es para mí. Ya sé que muchas veces vengo para toda la familia, pero esta vez es para mí. Porque mira mis manos, ¿eh? Tú sueles cuidar a los demás y poco a ti. Mira mis manos, me están doliendo una barbaridad. Llevo meses así. ¿Y dónde te duele o no te duele? Me duelen las manos, me duelen los dedos, las articulaciones. Mira, mira estos dedos pulgares, cómo se me van deformando. Y eso, encima, tú sabes que paso muchas horas tecleando y al final hasta se me agarrotan. ¿Cuando te despertas por la mañana, te duele o te cuesta...? No. Por la mañana cuando me despierto no me duelen. Pero cuando empiezo a mover las manos, sí que ya me empiezan a doler un poco. Y luego, curiosamente, cuando ya se han calentado, cuando ya llevo un rato moviéndolas, entonces parece que desaparece. Pero en el momento en que me paro y vuelvo a tener que hacer algo o a coger un peso o la sartén o lo que sea, cuando ya me meto en la cocina, me vuelve a doler. ¿Te notas alguna parte más hinchada que otra? ¿Una zona más caliente o...? No, hinchada, hinchada no. Lo que pasa es que me duelen, me duelen, me duelen. Y aquí ya me dijo el médico que esta deformación, porque le dije, mira cómo se me están poniendo las manos. Y me dijo, eso es artrosis, hace tiempo. Pero le dije, ¿y qué hago? Y me dijo, pues, tómate algún analgésico cuando te duela. O un antiinflamatorio. Hay pacientes que te responden las preguntas antes, ¿verdad? Evidentemente, ¿el médico qué te ha dado exactamente para este dolor de la artrosis? Pues lo que te dan siempre. Ibuprofeno o paracetamol, que según me doliera. Bueno, ¿y cuánto tiempo lo has tomado? A ver, también te tengo que decir que lo he tomado poco, que por eso te pedí algo natural. Porque es que al final me molesta también el estómago. Normal. ¿Nunca has tenido fiebre, ni ningún otro problema, un dolor en el estómago? No. Bueno, molestia en el estómago, pero de los antiinflamatorios. Pero no, con homeopresor se pasa. No recuerdo que vengas a buscar ningún antidiabético, no tienes diabetes. No, diabetes no tengo. ¿Ni hipertensión? No, hipertensión tampoco. ¿Qué tienes? Ay, ¿qué es lo que te compro? Hombre, las estatinas, tengo el colesterol, un poquito. Bueno. Bueno, de lo de la diabetes, la verdad es que estoy ahí, ahí, ¿eh? Que el médico me ha dicho que tenía que hacer un poco de cuidar la alimentación. Muy bien. A ver, ¿haces algún ejercicio? ¿Te pones calor en las manos? ¿Haces alguna cosa? Mira, no, es que no me da tiempo. Y ejercicio, más que el que hago con las teclas, no. Por tanto, primero tenemos que repasar un poquitín lo que tendrías que hacer para mejorarlo, ¿no? Los ejercicios, un poco de actividad en su momento. No te vayas tan lejos. Ya saldrá ahí, ahí está, mi pie. ¿Ok? Ok. Una de las cosas más muy importantes es los omega-3. No te hemos dado nunca ni tienes, ¿no? No, no. Por tanto, tenemos que establecer un complemento del omega-3. ¿Pero eso no es eso del pescado? Pues sí. Yo como pescado. Bueno, ¿blanco o azul? Más blanco. Bueno, probablemente comas y no sea, pero cuando tenemos este problema hay que dar una dosis más alta para favorecer el problema. Por tanto, te daremos una dosis adecuada de H.A.s que nos ayuden en este sentido. Sería muy importante que hicieras ejercicio con las manos. Hacen ejercicios y después buscamos las tablas para establecer. Porque no te crepitan cuando haces movimientos con las manos. ¿No te hacen crec-crec? No. Bueno, vale. Tanto hay una serie de ejercicios con las manos para facilitar un poco, evidentemente, este desgaste que tenemos durante el tiempo. Y calentar las manos con algo calentito también suele ir bastante bien, ¿eh? Bueno, lo probaré. ¿Qué de esto? Bueno, y aparte del levoprofeno, ¿no te han dado nunca ninguna otra cosa más? No, eso es paracetamol, que según si me doliería mucho o me dolía poco. Muy bien. Pues igual te gustaría tomarte alguna planta. Pues para eso vengo. Para algo natural. Claro, algo natural. Auténticamente natural. Vamos a pasar a la chuleta. ¿Qué preguntas me he dejado de hacer? Nadie tiene ninguna otra pregunta para hacer. ¿Y si yo te hubiera dicho que, aparte de las estentinas, me han encontrado últimamente ácido úrico? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, que tenemos que tener más cuidado con lo que comas y demás, pero no hay una interferencia directa. Pero si tienes ácido úrico, hay que vigilarlo para evitar que aparezca una gota, que en mujeres no es lo más habitual, pero es lo posible. Habría que mirarlo. Y entonces también tenemos alguna planta que iría muy bien para eliminar ácido úrico. Pero de momento en mujeres no es muy habitual los miles altos de ácido úrico. Si fueras un hombre ya te lo hubiera preguntado, por supuesto. Mi prima tiene ácido úrico. ¿Qué? Mi prima tiene ácido úrico y es mujer. Tu prima es tu prima. Pues que lo tiene. Ya, ya, no. No he dicho que no fuera, pero evidentemente mayoría. Bueno, ¿qué soluciones tenemos para ofrecer a María? ¿No? Pasa la siguiente porque no me pasa aquí. Ah, sí. Ok. Cogido de los protocolos, que es lo que estamos siguiendo desde el principio, lo que estamos haciendo en este teatrillo para, digamos, mostrar un poco de una manera más agradable esto, escogimos una serie de plantas que no son ni las únicas ni sencillamente las mejores. Cuando se establecieron los protocolos, se estableció escoger plantas que tuvieran informaciones tanto de SCOP, todos sabéis que SCOP es la europea de plantas medicinales, por tanto sus monografías son referencia, de EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y si no había este caso, por diferentes circunstancias, pues que hubiera una evidencia científica, como Dios manda, para poder aconsejar. Porque ya lo hemos dicho, tenemos que tener información. Probablemente la planta más conocida por todos, sin duda alguna, es el Arpagofito. Arpagofito es una planta muy referenciada, de mucho uso, personalmente a mí me gusta mucho y la he utilizado mucho, sobre todo cuando juega a rugby, entenderéis que iba bien utilizarla, ¿vale? Y es una planta muy interesante. En el protocolo, pues pusimos lo que siempre pedimos, ¿no? Que sirve como criterios también de valoración de su calidad. ¿Cuáles son los principales constituyentes? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son sus precauciones? ¿No? Porque como siempre, natural no quiere decir inocuo, por supuesto tienen alguna contraindicación, sobre todo la úlcera gástrica, algún plan de cacos biliares y también hay alguna información respecto a que tiene una cierta actividad laxante, lo cual para personas de cierta edad tampoco es tan malo. Y para una gran mayoría de españoles, porque somos un país de estreñidos, no hay más que ver la cantidad de supositorios de glicerina y laxantes que vendemos. Como reacciones arbresas hay realmente pocas y por tanto es una planta bastante segura. No me quiere correr ahora. Vale, vale. Bueno, la otra planta para uso oral es la ortiga, que también la hemos escogido bajo este concepto de que tuvieron, evidentemente, como siempre definiendo cuál es la droga, en este caso son las hojas. Por tanto, podríamos también tener como alternativa la ortiga por su actividad un poco diferente del arpagofito, como alternativo o incluso como complementario. En la monografía, en el protocolo, están puestas las dosis, incluso como hay medicamento de ortiga, que por eso también lo escogimos, hay una ficha técnica de la agencia española, por tanto, tenemos una información muy fiable. Y esa es, sin duda, una muy buena referencia. Pero bueno, y si además de tomarte el arpagofito, María, te pusiéramos una cremita o algo así. Me vas a dejar que diga una cosa antes. Ahora soy María José. Quiero hablar de la cúrcuma, ¿vale? Porque la cúrcuma, en la monografía de Ema, y Josep nos lo dice siempre, solamente se contempla su actividad en el sistema digestivo, como colerética, colacoga, antidispéptica, porque es el uso más tradicional en Europa desde hace muchísimos años. La cúrcuma ya se utilizaba como especie y, por esa asociación de utilizarla como especie, pues desde tiempo antiguo se ha venido utilizando para los problemas digestivos y es para lo que hay quizá más evidencia, más estudios. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, no hace ni 15 años, por eso no está contemplado en la monografía de Ema, porque no cumple con los 15 años en Europa de transicionalidad, se ha empezado a estudiar a nivel global, a nivel mundial, el efecto antiinflamatorio contemplado desde antiguo por la medicina yurveda. Resulta que en los últimos 10 años se ha hecho un gran trabajo y tenemos estudios, tanto in vitro, como en vivo, como en humanos, por los que podemos decir que tiene una gran plausibilidad de ese efecto antiinflamatorio. Y seguramente, algunos de los que estéis aquí, que tengáis problemas osteomusculares, lo hayáis probado, sabréis que también funciona muy bien. Esto es un ejemplo de que primamos aquellas plantas que la Ema nos dice, pues por la seguridad, pero que tampoco, que hay vida más allá de la Ema. Es decir, que aparte de que Scope o la Ema den un cierto tipo de indicación, también nos están llegando otras plantas por esta globalización que tenemos, hemos puesto la cúrcuma, pero podríamos hablar de la Boswellia, por ejemplo, también, que entonces las vemos y vemos que llegan a nosotros en algunos productos. Bueno, que no es exclusivo, reitero lo de Josep, hemos puesto estas. ¿Por qué? Porque funcionan muy bien, porque están muy bien y porque además tienen monografía de la Ema para medicamento tradicional a base de plantas. Pero ahí también entra nuestro deber como farmacéuticos de formarnos, de informarnos y de ver si otras plantas que nos van llegando, porque nos van a ir llegando muchas más, pueden tener una eficacia y también qué calidad pueden tener. Porque la cúrcuma, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que nos decía antes Josep, que hablaba de productos de calidad. La cúrcuma espolvoreada en la ensalada, como te dicen, no es que me pongo en la ensalada cúrcuma todos los días. Pues está muy bien. Mira, como para, incluso a nivel tópico digestivo en el intestino, te puede funcionar muy bien, pero como antiinflamatorio muy poquito, porque la cúrcuma y la curcumina se absorben muy mal, entre otras cosas porque la curcumina tiene una molécula muy grande. Y por eso hay que buscar productos que viabilicen y que aumenten esa biodisponibilidad para que puedan ser realmente eficaces y seguros. Porque si no, hay gente que se pone gran cantidad de cúrcuma, se toma gran cantidad de cúrcuma para que le haga efecto, que no está, digamos, viabilizada, sobrepasa dosis que entonces les producen eso que a veces encontramos en alguna monografía, que dices, es digestivo, y en cambio te dicen que puede dar alteraciones gástricas. Señores, es que el veneno está en la dosis y en la calidad del producto. ¿Vale? Y ahora me perdonas porque me he pasado. Bueno, es decir, ya se escogió esta planta por esto que has llegado para José. No todo es de maesco, en resumen. Bueno, ¿y si te doy una cremita de árnica o una tintura de árnica? Mira, eso sí que me iría bien, para darme masajes. Mira, eso sí te lo compro porque a mí me gusta ponerme crema en las manos. Seguro que te ha explicado cosas de la árnica. Hombre, claro, sí. Hombre, eso es lo que le pongo yo a mi madre en las piernas para la circulación. La crema de árnica. Muy bien. Sí, sí, una planta muy bien conocida y utilizada como... ¿Pero también sirve para esto? Sí, sirve para el dolor, para la inflamación, para ser más correcto más que para el dolor. ¿Y si te dijera que usaras romero? Eso lo hacía mi abuela, que se ponía el alcohol de romero. Vale, por tanto, ves que podemos escoger. ¿Qué haremos? ¿Un arpagofito y una árnica? ¿Una ortiga y un romero? ¿Cuál será lo que te gustará más? Pues no sé, el que tú me digas. Muy bien. Ahora, otra vez María José. El romero. El romero, que yo he dicho, eso es lo que hacía mi abuela, y además es verdad, o sea, no era broma, lo hacía mi abuela de verdad, se hacía su alcohol de romero, bueno, aguardiente de romero, ¿para qué nos vamos a engañar? El romero lo ponía en aguardiente y luego se daba las fregas, que es lo que se estila en el vierzo. Bueno, pero es que ahora, aparte, ahora, luego, la investigación nos dice que en uso tópico, el romero, que no tiene nada que ver con el uso oral, porque en el uso oral ya sabéis que también es colerética, colagoga, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero en el aceite esencial de romero y el romero en uso tópico, tanto in vitro como en vivo, se ha visto que sí que tienen un efecto antiinflamatorio. Pero es que encima hay un último estudio, te lo robo, que nos dice que se ha hecho una prueba de que el romero, por ejemplo, aumenta la penetración transdérmica del diclofenaco. Así que, ya veis, os lo comento, porque cuando lo hemos leído, me acordé de una clienta mía, una clienta mía que decía, yo, adiós y al diablo, yo me doy primero el aceite, el alcohol de romero y luego me pongo la pomada. Pues, y me va muy bien, pues tenía la mujer razón, ¿eh? Y supongo que si han hecho la investigación es porque otros lo habían probado y lo habían empezado a decir. Bueno. A ver, ¿alguna pregunta? ¿A alguien le parece un buen tratamiento o tiene un mejor tratamiento? ¿No? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Hemos intentado darle un poco de... Aquí vendría ahora que teniendo este protocolo y que tenemos las plantas, miraremos nuestros productos de nuestras estanterías, veremos lo que contienen y veremos cuáles son los que tienen una combinación que puede ser sinérgica, sinérgica complementaria, o si a veces vamos a apostar por un unitario solo que tiene calidad y está a la dosis más adecuada conforme a las monografías, que eso también es algo para lo que nos sirven las monografías. Permíteme, María José, porque esas monografías son descargables de Internet. Las monografías de EMA están, vamos, a disposición de Internet, no hay que... sin coste ninguno, lo cual es muy interesante. ¿Y un minuto para la publicidad? Por supuesto. Y www.fitoterapia.net es una base de datos española que tiene todas las monografías con resumen de lo que dice Scope y de lo que dice EMA al módico precio de me parece que son 30 euros al año la consulta por Internet. Vamos, la mitad de lo que cuesta un concierto de los Rolling. Eso en el gallinero del todo. Y realmente la web no es mía, pero es que me gusta tanto, la utilizo tanto, hace tantos años que la uso, que me parece que es fundamental que os lo diga a vosotros por si alguno no la conoce. Bueno, vamos a dar la palabra a Pepe para que nos explique una cosa que igual os interesa dentro de unos días que organiza él. Si pasamos la transparencia, ahí está. Bueno, yo quería también hablar de mi libro. El 1 y 2 de abril celebramos una jornada taller interesantísima que se llama Prescribir y dispensar fitoterapia con garantía. Precisamente se trata de una jornada con un bloque teórico y uno práctico, de unos talleres muy, muy interesantes, con muy pocos alumnos por taller, donde desarrollamos los conceptos de los protocolos y cómo poder utilizar la fitoterapia con una base de calidad y de seguridad a la hora de prescribirla o dispersarla a nuestros pacientes. Así que estáis todos invitados a apuntaros a esta jornada. Ya se hizo una edición en Bilbao, se hizo otra en Madrid en el 2018 y 2019 respectivamente y ahora por fin podemos hacerla en Murcia y bueno, de aquí a poquito. Además es muy interesante la relación que hay, porque vendrán médicos también, y esta relación prescriptor-dispensador es muy enriquecedora. O sea que son unas jornadas que realmente valen la pena. Organizada por la Sociedad Española de Fitoterapia, por la Universidad de Murcia y el Colegio de Farmacéuticos de Murcia, donde soy vocal. Y bueno, yo me encantó tanto asistir a las ediciones de Bilbao y de Madrid que quería llevarla a mi tierra. De todas maneras, además los ponentes son de, por supuesto, además de Giuseppe y María José, de primerísima calidad. Y entonces se aprende mucha fitoterapia práctica. Y eso creo que los farmacéuticos tenemos que considerar que tenemos que aprender a utilizar la fitoterapia en nuestra labor diaria, que tiene mucho que decir y mucho que ofrecer. Pepe, ¿tenemos una de veterinaria? Sí, además hay una, uno de los talleres es para veterinarios, porque tenemos una compañera, Rosa Tejera, que es veterinaria en Ciudad Real y aplica las plantas medicinales en su clínica, bueno, de una manera espectacular. Entonces siempre hay ahí una, va a haber, o sea, los veterinarios también tienen acceso. Perdona, para veterinarios, pero que si algún farmacéutico que trabaja en veterinaria está interesado en participar en ese taller, lo puede decir y también le admiten en el taller. Además está acreditada con unos puntos, para que para ser una jornada está muy bien, se ha conseguido esa tan buena acreditación. Así que todos invitados, Murcia va a estar maravillosa además, solamente por la calidad de los productos, de la huerta, ya merece la pena que vengáis. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo querría que os llevéis unos puntos clave para casa. Primero, que la fitoterapia la tenemos que abordar como cualquier otro medicamento, porque es lo que nos diferencia de otros canales, que el paciente ve que nosotros le vamos a dar de verdad un consejo individualizado de calidad y de eficacia. Y eso es lo único que nos diferencia, que vea que realmente le estamos atendiendo de una forma muy personalizada, muy profesional y que sabemos más que nadie. ¿Por qué? Porque una interacción no se la van a decir en otro sitio. Una contraindicación por estado de salud o fisiológico tampoco. Y eso lo tenemos que poner en alza. Esto lo tenemos que poner que lo sepan, que se enteren, que se den cuenta. ¿De acuerdo? Fitoterapia de calidad. Fitoterapia utilizada con la profesionalidad de su farmacéutico. Y como veis, no es difícil, es aplicar los mismos protocolos que aplicamos para cualquier tipo de EFP, pero conociendo luego el producto fitoterapico para, en los dos últimos steps, pues buscar aquel producto de los que nos ofrecen. Y luego, esto también nos sirve a la hora de nosotros hacer nuestras estanterías, de llenarlas de producto, elegir qué productos vamos nosotros a adquirir. cuáles vamos a trabajar y cuáles nos pueden dar, brindar una mejor manejabilidad de cara a nuestros pacientes. Muy bien, pues muchas gracias, María José, Josep. Por favor, preguntas, preguntadnos lo que queráis. Tenemos un lujo de ponentes con nosotros. Bueno, a mí me gustaría haceros una pregunta. Vamos a ver, ah, mira, una pregunta, aquí. El tema que ahora está muy de moda del hongo, de los hongos y… ¿no se oye? ¿Hola? ¿Se oye? El tema del hongo, que ahora también está muy de moda todo lo que es tema hongos, ¿esto también se trata en fitoterapia? A ver, los hongos no son plantas, pero en fitoterapia también los tratamos. Si hacemos caso a los taxónomos, son diferentes, pero a orden práctico son productos naturales del reino vegetal, prácticamente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, es hora, ¿eh? Sí, que nos están diciendo que ya… Vale, pues como es hora, pues muchas gracias por vuestra insistencia, espero que os haya gustado y animaros a practicar la fitoterapia, la oficina a glomerancia. Os dará muchas alegrías y calidad para el paciente. Gracias. 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 Gracias.